La expresión 17 cuadrada al cubo, ¿a cuál es equivalente a las que están aquí? Bueno, solamente tienes que recordar que si ves alguna de estas que tienes acá, 17 al cuadrado significa, aquí sería nuestro 17, que esta expresión se multiplica por sí misma y acá te dice el exponente 3 veces, por lo tanto sería lo mismo a colocarla de esta manera. Entonces nos damos cuenta que el inciso B sería la respuesta correcta. En la plataforma de profesor particular tienes disponible para tu entrenamiento y prepararte para tus exámenes una videoguía con simulador de examen de admisión a las distintas universidades y preparatorias del país.